El huracán Milton El huracán Milton El huracán Milton El huracán Milton que lastimosamente quedó en el piso después del paso del tornado que entró con fuerza de 127 millas por hora. Y como se dan cuenta ustedes, se llevó todas las palmeras que ya estaban colocadas, algunas inclusive no alcanzaron a ser colocadas, pero las que se habían colocado quedaron totalmente en el piso. Y la estructura del Publix ahí a mi espalda, como ustedes se dan cuenta, la estructura quedó totalmente destruida. Según la noticia y según los reportes de las oficinas centrales de Publix, van a tardar meses en reconstruir y volver a dejar este supermercado como lo que ellos querían. Brindar una atención de calidad con productos de primera necesidad de calidad, pero lastimosamente ahora tienen que atrasar un poco el inicio de las operaciones. Aquí está otra parte, mira, aquí era la entrada de lo que era, esta es una de las entradas que está ahora tapada, que no hay acceso. Aquí está la señalización del Coconut Boulevard, que es exactamente donde estamos, con Sandron. Y aquí está, está en el piso, aquí está, mire, Coconut Boulevard. Aquí entró uno de los tornados que se llevó todo esto, tumbó todas estas palmeras que ya estaban afianzadas sobre la tierra. Y así, como ustedes pueden ver, la fuerza con la que entró el tornado, uno de los 152 tornados, como les decía, del huracán Milton, pues aquí está, una muestra de la fuerza con la que entró, con la que hizo estragos en un sitio que iba a ser esta semana inaugurado, un sitio que iba a ser para bien, para el bienestar de toda la comunidad de los Ajachis, donde en este momento estamos. Lastimosamente, como les digo, entró aquí con mucha fuerza y se llevó esta estructura que hoy, gracias a Dios, los trabajadores están limpiando, hay brigadas que están haciendo su mantenimiento para que esto vuelva a ser lo que las directivas de Poblis querían y la comunidad de los Ajachis, pues obviamente quería mantenernos. Allí al fondo, igual, hay otras estructuras que están comenzando apenas a revivir de todo lo que ya estaba adelantado aquí en este condado y que lastimosamente Milton y sus tornados, parte de estos 152 tornados que entraron, pues lastimosamente pasaron y dejaron su huella aquí en la Florida, en esta parte de la Florida. Lastimosamente palmas, preciosas palmas que se ven caídas, que ya nos decían personas de las brigadas que ya tienen que recogerlas y botarlas, porque la mayoría de ellas están inservibles, la mayoría no pueden ya arreglarse porque básicamente están totalmente destruidas, ya fueron arrancadas de su raíz y obviamente ya no hay la posibilidad que puedan volver a florecer como era el deseo de todas esas personas que han colocado su grano de arena, esta compañía que lo único que quiere y ha querido durante los últimos años es ofrecer buen servicio, buena alimentación para toda la gente del sur de la Florida y en este caso para la comunidad del área de los Ajachis donde estamos en este momento. Aquí está esa señalización, allí Joel al lado izquierdo, el Town Center del Sandal Hill Crane Golf Club, que es en la parte de enfrente, también sufrió algunas averías, pero aquí está, esta es la otra entrada que era de una de las principales calles del acceso a esta plaza, la Plaza Avenue, en donde estaba este Publix y como ustedes ven no quedó sino su estructura aparte, su estructura en pie, pero los daños adentro han sido grandes y lastimosamente tenemos que reportar, mostrar que una semana después así está, así está la plaza destruida por el paso de este huracán, de este tornado mejor que lastimosamente pasó y dejó su huella en todo el sur de la Florida. Así vamos, un día a la vez con todos ustedes, mostrándoles qué dejó el huracán, qué dejaron los tornados y que ahora lo que toca es levantarnos y pues decirle gracias a Dios porque estamos con vida, tenemos salud, las cosas materiales se recuperan, pero la vida no. William Pinzón con ustedes de Universo 1420. Bendiciones.